Hola chicos, aquí estamos otro día más Un nuevo vídeo como tanto lo habéis pedido Como tanto lo habéis pedido Como tanto, 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 tanto Nosotros queremos hacerlo Así que chicos, vamos allá Humor mexicano, los mexicanos Son burles de madre Ustedes lo pedís, nosotros lo traemos, así que sin más delación ¡Pues un nuevo vídeo! Chicos, el canal es humor mexicano Vamos a suscribirnos, activar las notificaciones No, es uno nuevo, que bueno que nos recomendéis Canales nuevos, así que ahí apuntamos Y vamos a dar el like, ahora sí A ver, mi única neurona a las 3 de la madrugada ¿De qué sirve si no he estado a mi lado? Por ti paso un día conectado Pendiente al ser, pendiente a ti Pendiente si subes una story ¡Ferrari! ¡Un Ferrari! ¿Qué fue un Ferrari, güey? ¡Un Ferrari! ¡Un Ferrari! ¡Un Ferrari! ¡Un Ferrari! Ah, no manches, es un MG Si te gusta mi voz, imagínate como te diga Los huevos de pascua de San Andreas en particular ¡Nuestros! Tienen la facultad de ser oscuros Y muy tétricos El amigo de mi siguiente paciente es Tristín Es que es médico ¿Es qué? Es médico ¿Y qué pasa? ¿Dónde está a mí? Está Tristín, el paciente Ah, igual es psicólogo Ah, pues Esa es torre, no me va a cantar Ya nos vamos al pedo ¿Qué pedo? ¿Todo bien? Sí, ¿por qué? ¿Si quieres salir? ¿Cuál es el efecto de la peor? Nos vamos a poner una pedota ¡Ojo, perdón! ¡Qué fe! Güey, ya güey Ya güey Canelo Ya despiértate Ya es hora Ya ¿Cuál es la técnica, güey? Estos No, no, los de arriba, güey ¿Cuál es? ¿Estos? Sí, esos, güey Sí, la verdad Mira, güey, si le quedan a todo Ya está Pero si va con Adidas Si va con Adidas ¿Soy yo o mi borrego suena como si se riera? ¡Ay, qué hijas de! ¡Ay, amor! ¡Ay, los gatos! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, güey! Voy por el otro lado ¡Y el papá! ¡Brava, brava, brava! ¡Ay, mira, piña! ¡Debajo de marco! ¡Gob esponja! ¡Te puedes pasarme sin el cachar! ¡Gob esponja! ¡Ay, tí que ya chupas! ¡No da de marco! ¿Qué línea de teléfono es? ¿Es Arturo AT&T o Bonafone? ¡Bonafone! ¡Te lo va a quedar! ¡Sapata! ¡Sigue me echando el humo! ¡Lo voy a agarrar y le voy a fumar! Porque es peor que metiste el humo ¿A qué le pongo? ¿Te vas a dejar que tal así, Yuri? Te nota cómo pasa la comida Mira en su cuello a... ¡Oh! Contéstale a la mujer Oye, ma ¿Y qué opinas de mi esposa? ¡Pablo! ¡Oh, my God! Aún no hayas... Estoy hasta la madre de que digan que mi novia es white sicana Amor, ¿tienes efectivo? Es que no es de tan americano ¿O camión moreno? ¿Porra Sánchez? ¿Ruega por nosotros? ¿Ruega por Diosado? ¿Ruega por nosotros? 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 Ella vián y me contestó ¿Se lo chica bueno o no? ¿Qué es eso? ¡Derecha! 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 Falta de diurex Froto, froto ¿Qué es eso? Para electricidad estática O sea, estética No, estática Una peinadita y ya quedó ¿Qué pedo? ¿Y ustedes cómo le están usando su comida? Yo con mi hipone tomándole fotos a la lune Mi novio con su sensang Todos admirando el eclipse, es muy bonito Güey, el eclipse está arriba Ay, cierto Traje a mi hijo a comprarle una cajita feliz ¿Cómo quieres, mi amor? Siete Agárrala, mi amor, es para ti ¿Solo una? Dos Dos Otro piano Sí, sí ¿Y para qué? Oh, para hacer esto ¿Qué? Me voy a estar tocando, ¿eh? Huevo Hola, Tiri ¡Es un jabalí! ¿Eres cochino? ¿Y el polio detrás? Tiene brackets Y le dije No te pases Que se corre cuando se ríe Que corre cuando se ríe Leí, te lo juro que leí lo otro ¡Mi pie! Perdón ¿Pero por qué corre? Voy a dejar que este filtro me diga cómo me va a ir esta semana Lunes Estoy triste Martes Me muero Me muero Me gustó ¿Sabes tu espagueti? ¡Espagueti! ¡Espagueti! No importa la edad Chisme es chisme Me dijo que Renata Dorón Está enamorado de Alberto Desierto Desierto ¡Qué asco! Pero me dijo ¡Ey! ¿Y cualquier asco? Y compa cuando ve mi carro Pero si caben las morras o no ¿Qué tal esa brody? ¿Cómo estás? Oye güey mira ¿Te sabes el truco del café? Bueno aquí no hay cuadro Pero la onda es ponerlo así ¿Bro? ¿Qué pedo? Oye eres un maniquí ¡No mames! Una preguntota ¿Ustedes también son maniquíes? Yo pensé que era de verdad ese compa Neta Quería averiguarlo Pero ustedes si son de verdad ¡A huevo! ¡Dale pa! ¿Qué pedo? ¿Cómo es coragente güey? ¿Cómo estás con las arretas de trocumbre? Estos viejos ahora de trocumbre ¡Dale! 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 ¿Tú no sabes hacer eso? No ¡Dale! ¿Yo no lo aviento? ¿Lo aviento el Darío? ¡Ay lo rompió yo! Así soy ¿La niña en serio abuela? ¡Muchachos! ¿Listán las muchachos de acá atrás que sí les comparten? ¡Están de habladoras! ¡Ya me llané! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Se les quita los habladores ¿Le van a dar la comida? Es que estaban de habladoras Nosotros los van a decir Amigos Se fue la luz Hicimos pizza Se nos quemó Ya no sé qué más puede pasar ¿Y cómo se quema la pizza sin luz? ¿Cómo funciona el horno? Primero se la acabaría Se la paga No manches Encontré esta publicidad Y la cara que puso conmigo Una amiga hacía para el gimnasio Donde iba Me utilizaba para poner la palabra Fat Y luego Fit No puede ser ¿Qué pedo con este perro? O sea Así se fue de tequila Amor Paseo Paseo En un auto feo Pero no me importa Porque llegó torta Ay qué bonito Loro O pájaro Amor Es un periquito Dije que no era por aquí Ay ¿Cómo Eras tú? Eh Pero si caben o no Si caben Y si no caben Les hacemos espacio Fred ¿Qué tal me quedó la bebida? Yo La bebida te quedó Algo excelente Algo maravilloso Algo guau Qué palabrotas Que ron El que siempre quise Ay no quiero ver El que le compraron Fue de pie Bueno mi amigo y yo Venimos a la mesa A comprarnos Un libro de Free Fire Vamos a ver los dibujos Es Fortnite ¿Te pongo un 8? ¿Lo tomas? Pues claro que sí Y me odio te jugando ¿Cómo que te pongo un 8? ¿Cómo que te pongo un 8 lo tomas? ¿Cómo que te pongo un 8 lo tomas? Oh Yo como un 5 lo tomaba ya Pase de este lado Ah no va No es cierto Yo también estoy formado Disculpe ¿Qué dijo? ¿Qué? Pase de este lado Me sentí cajero Güey ¿Qué pedo güey? Betty No puedo Betty No puedo Atenderte ahora Porque estoy haciendo No manches güey Me asusté Me asusté Muy cabrón Ay güey Cuando estás grabando tu trabajo Fine Y se te voltea la cámara Listo Mira que bien baila A ver cuál es el lado bonito A ver cuál es el lado bonito de mi cara Y Ahí está Creo que ese es mi lado bonito Mi amor Mi amor Ahí viene la camina Pero entonces ¿Cómo te fue anoche? ¿Te la pasaste bien? Fíjate que estuvo bien chingón La neta el lugar estaba toda madre Estaban mis amigos Y ya cuando llegaron mis amigas Armamos un desmadrote bien perro Ay, ¿qué dijeron? Ya le pegó. Yo también me asusté. Se quedó un espacio. ¡Ay, güey! ¡Mini! Mira, aquí se prende, ¿ok? Tú hazle como yo. ¡Corre! ¡Un mono! ¡Es un mono! ¿Pero eso es legal? ¡Eso! ¡Te amo! ¡Qué cosa tan bonita, amor! ¡Quiero un mono si es legal! Según viéndolo bien, si hacen así mis janjuritas y lo hacen así en la línea y lo mandan para acá, aquí me dice que es la A. O sea, es una forma muy segura de que es la A. Y no puedo creerlo, en serio. Miren, bro. ¡Ay, gatitos! Y miren, por el amor de Dios, son unos chiquiquiquitos. ¡Chiquiquiquitos! ¡Chiquiquiquitos! Eh, ¿objeto o pastel? ¿Qué haces? No se puede cortar el agua, ¿eh? Pastel. Pastel. ¡Ay, amor, 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 amor! No manches, eso me lo ponen en un video de terror y me cago. Mi hermana invitó a su amiga a la casa para hacer tareas. ¡Uy! Se pusieron a dormir. Desventaja número 485 de ser enano es que las fotos te las tomas en el microondas. ¡Ah! Estos somos nosotras antes de entrar al concierto de la que llamamos. ¡Así terminamos, amigos! ¡Verdad, queridos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios! Mi hermana a veces se ríe muy raro. El cielo se escuchaba raro y pasó en rayo muy cerca mientras grababa. ¿Y el rayo, güey? ¡Cucha! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, no mames, eh! Mentira no es, amor. Pasó un rayo. Rayo McQueen. Claro que sí, lo que tú digas. ¡Ay! Nadie, mi amiga y yo en la universidad. ¿Con qué vibran las cosas? ¿Es esquizofrénico? ¿Objeto o pastel? Objeto, güey. Falta dinero en la caja. Ya me voy a dormir, princesa, porque literal estoy muerto. O sea, me desperté desde... Uf. Como a las cinco me fui a trabajar y como que ya, o sea, ya, literal ya, me tengo que ir a dormir. ¿Por qué habla así, güey? ¿Ves como un león? Ahí viene Andy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? Tú cuando te ríes también pareces el pato Donald, hazlo, hazlo, hazlo. ¿Yo no sé hacerlo? Sí. Cuando estornudo, ¿no? Cuando te ríes. Cuando estornudas. Sí, pero ahora no voy a estornudar. Hazte. El Didi, y pues ya íbamos entrando a la plaza, o sea, pues vengo a mi trabajo, ¿no? Y íbamos entrando a la plaza, y me dice, vamos al Carl Jr. y yo. No, al Burger Kid. Trabaja. Hola. ¿Sabes qué? Me gustan burratos o pato, pensé que están demasiado feños. Gracias. Y recuerda, las niñas con brackets ya están acostumbradas a traer el fierro, en el acico. Pero que me pasan 9.9 y no me quiso subir así. No mames, ya. Y se va llorando. No, no mames. Eh, ayuda. Lo hackearon, güey. Más usted, hasta yo. Y se impasa mi computador. Pero no le den sus golpes, güey. Lo vas a romper de más, güey. Me tomo en traguito a la coquita. Hijo de su sinamar, ¿cómo está bueno el güey? ¿Puedes nombrar el consejo? Vamos a intentarlo. Pablo. ¿Quieres, mi amor? ¡Qué tontería, no es grande! Chicos. Pues está aquí el vídeo, eh. No tengo nada más que decir. Sin palabras. Sin palabras. Espero que os haya gustado. Así que dejen su like y su comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hermoso.